A las 9 de la mañana le estábamos informando de lo que estaba pasando en esos instantes que ya tenían datos preliminares de personas capturadas y también armas de fuego incautadas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que usted ve en pantalla? Le comentamos que son allanamientos de la Policía Nacional Civil, del Ministerio Público de la DEIC en diferentes viviendas en la zona 19 capitalina, en la colonia La Florida, para poder ubicar a personas que se han dedicado a extorsionar y a cometer diferentes hechos ilícitos que muchas veces utilizan casas abandonadas para poder guardar allí el arsenal y también esconderse de las autoridades. Así es, esta era su guarida en la zona 19. Fueron capturados tres presuntos pandilleros del barrio 18 de la clica Little Psycho Criminal y ahora también acompaña a estos allanamientos, las diligencias, nuestro equipo periodístico liderado por Marvin García, quien desde muy temprano nos ha compartido detalles. Este era el momento en el que estaban tratando de movilizar este vehículo que incluso, hay que mencionar, tenía un reporte de robo. Esta era la guarida desde donde ellos coordinaban. Era su base de criminalidad. Así que vamos contigo, Marvin. ¿Cómo estás? Buenos días. Coméntanos y amplíanos. Te escuchamos. Gracias, compañeros. Muy buenos días, amigos televidentes. Continuamos acá en la colonia La Florida, en la primera calle y sexta avenida de la zona 19. Como ustedes pueden observar en este preciso momento, investigadores y agentes de la Policía Nacional Civil trabajan en poder extraer este vehículo que tiene reporte de robo en el allanamiento que realizaron en esta dirección donde fueron detenidas dos menores de edad y un mayor. Y estos presuntos integrantes del barrio 18, quienes aparentemente se dedicaban al cobro de extorsión, así como asalto y ataques armados en contra de conductores de transporte urbano en este sector. También se encuentra una motocicleta y este vehículo que ustedes pueden ver en sus pantallas que fueron robados y estos son utilizados por estos pandilleros para cometer otros delitos. Eso es lo que ustedes llevan en este momento, ya que no tienen la llave de este vehículo, tienen que sacarlo hasta la calle para poder ser trasladado a un predio o a una comisaría de esta localidad. Es el trabajo que se realiza. Vamos a tratar de llevarles a ustedes el trabajo que realizan agentes de investigadores. Está con nosotros Pablo Castillo para que nos pueda indicar más información sobre el hallazgo de este allanamiento que realizaron y el trabajo que realizan precisamente los agentes a esta hora de la mañana. Pablo. Gracias Marvin. Efectivamente en estos momentos nuestros agentes de Policía Nacional Civil, haciendo un esfuerzo sobrehumano, tratan de extraer el vehículo del interior del inmueble 6-38 de la Colonia de la Florida, ya que tiene desperfectos mecánicos y la llave del vehículo tampoco fue encontrada en el interior del inmueble. Sin embargo, es necesario que como Policía Nacional Civil resguardemos el patrimonio del propietario en este caso y sea trasladado hacia un predio bajo la custodia policial en donde pueda realizar el trámite correspondiente del propietario para la devolución de su vehículo posterior a los trámites necesarios que tenga que realizar en el Ministerio Público. También se habla de una motocicleta. Sí, efectivamente. También tenemos una motocicleta en el interior que es una moto de color negro con rojo. Esta motocicleta también será incautada por la Policía Nacional Civil tomando en cuenta que se presume también sea robada. Está identificada con las placas 294DSB y también será trasladada hacia un predio de la Policía Nacional Civil. ¿Tres personas en conclusión fueron o dos? Sí, tres personas en total, dos menores de edad que ya fueron enviados hacia el juzgado de menores en conflicto con la ley penal con un arma de fuego y en este lugar todavía se encuentra una persona adulta que será notificada en breves momentos al finalizar la diligencia policial. ¿A dónde fue trasladado este vehículo? Este vehículo va a ser trasladado hacia la Comisaría 16 preliminarmente, mientras que el Ministerio Público ordena el traslado correspondiente hacia algún predio. Ya será una orden judicial la que nos determine hacia dónde será trasladada. Muchas gracias, ya escucharon a Pablo Castillo, amigos televidentes, trabajo que realiza la Policía Nacional Civil y con este resultado positivo que han dado a raíz de las investigaciones que mantenían y el seguimiento a estos integrantes del barrio 18 que operaban en este sector, tanto en la colonia La Florida, así como en varias zonas del municipio de Misco. Parte de trabajo que se realiza y ustedes pueden llevarlo ustedes solo a través de con nosotros para llevarles todo, toda esta información y las personas aún es pendiente, un mayor de edad que está por identificarse por parte de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público, quien se encuentra dentro de esta vivienda. Cabe mencionar también que los propietarios del inmueble se encuentran a la espera de poder conversar con el fiscal a cargo de la dirigencia de este allanamiento debido a que ellos manifiestan que hace tres días precisamente estos pandilleros adquirieron y solicitaron en alquiler este inmueble, pero no sabían para qué es lo que iban a utilizar. Ellos argumentaron que era para vivir como todas las personas, familias que no tienen vivienda y cuando ellos llegaron hasta este lugar no entendían por qué es que la policía realizaba un allanamiento y les fueron notificado a ellos de que se trataban de pandilleros quienes eran los que vivían. El propietario, quien no quiso dar mayores detalles, indicó de que si él se hubiese sabido de que para eso no la iban a utilizar, no hubiera dado en alquiler esta vivienda que está ubicada, como indicamos, frente al numeral 6-38 de acá de la colonia La Florida de la zona 19. La información que nosotros le podemos llevar desde este punto, desde este sector, que le dimos seguimiento desde muy temprano y cuando nosotros indicamos que dos menores habían sido detenidas, hay armas de fuego también, una motocicleta y este vehículo que tratan de traer acá hasta la superficie los agentes de la Policía Nacional Civil y como ya escucharon a Pablo Castillo, será trasladado a la Comunitaría 16. Con imágenes de Mauricio Soto y soy Marvin García, regresamos a Estudios Centrales. Gracias Marvin García por esa información que nos trasladas en esta mañana. Hemos estado dando seguimiento a estas diligencias que realiza la DEIC, por supuesto, esta dirección especializada en investigación criminal que durante varios meses ha estado dando seguimiento a estos pandilleros presuntamente que operaban. Mantenían este reducto ubicado en la zona 19, Capitalina, encontraron armamento, vehículos con reporte de robo. Prueba de ello es esto que ya están embalando como evidencia los fiscales del Ministerio Público. Esto servirá para presentarlo ante la judicatura correspondiente. Tres personas han sido capturadas y conducidas hacia un juzgado, a la Comisaría 16, en primera instancia también esta motocicleta. Y recordemos que hace aproximadamente un año, el año pasado justamente se dio la captura del líder de esta pandilla, de la clica Little Psycho Criminal que opera para el barrio 18. Él justamente ya se encuentra guardando prisión, hermano del denominado Smiley, también Sniper, se encuentran desde las cárceles del país operando y ahora justamente están tan organizados que esto es lo que sucede. Algunos van a la cárcel y los que quedan afuera siguen delinquiendo de esta forma, organizándose, ascienden en esta jerarquía de las pandillas que es lo que justamente las autoridades ahora mismo están tratando de contrarrestar. Dentro de esta vivienda inspeccionada fueron sorprendidos estas tres personas, tres presuntos pandilleros, un adulto identificado como Jonathan Alexander Cruz Canales, de 21 años, alias el Jonathan o el Flaco, y dos adolescentes de 17 que fueron remitidos al juzgado respectivo y son presuntos integrantes de una pandilla. Dentro del inmueble habían dos pistolas, una marca Glock calibre 40 y la otra es una Bull Cherokee. Esta tiene reporte de haber sido robada el 8 de diciembre del año pasado. También se les decomisaron dos tolvas y 39 municiones de diferentes calibres. Y se localizó una motocicleta de color negro y rojo con placa de circulación M294DSB y un automóvil con placas P812DWP con reporte de robo el 12 de mayo de este año en la 5ª avenida entre 12 y 13 calles de la Zona 1. Estas acciones son enmarcadas en las tareas de seguridad ciudadana que realiza el Ministerio de Gobernación a través de la Policía Nacional Civil. Repetimos, en la 1ª calle y 6ª avenida de la Colonia La Florida, en Zona 19, donde se ha reportado de estas capturas, una persona capturada y dos menores remitidos, así como el decomiso de armas de fuego y de estos vehículos. ¡Suscríbete al canal!